Después de muchísimo tiempo queriendo hacer esta sección, viene al canal, Creando Ando. Es un nombre muy pendejo para una sección muy buena. En esta sección vamos a hacer cosas caseras con materiales simples. En esta ocasión, Bungies o Kameid. Para esto también me va a estar ayudando la persona que me dio la idea de donde la saqué, de donde la robé, el señor Pasu Tech. Esta sección yo la tenía pensada hace muchísimo tiempo. El tema es que no me animo a hacerla, ya que yo soy bastante chancho se podría decir para hacer cosas como estas. Hay que animarse a hacer cosas que uno nunca haría. Ejemplo, este proyecto. De hecho, yo antes ya lo había hecho, lo único que nunca subí el video. Y hice un micrófono muy parecido al Jure SM7B. Así que si este video tiene muchísimo apoyo, puede ser que regrabe ese video y que lo suba. Pero una versión muchísimo más mejorada. Ok, realizando lo que es un Kameid, simplemente es una base que lleva peso y que no soporta el cable del MAU. Por esto, el más barato en mi país es de unos 30 dólares. Y uno de una marca más reconocida, hasta unos 70 o 80. O incluso más. Entonces, me puse manos a la obra. Pasu había hecho una plantilla a mano que estaba muy bien. Pero yo, para hacerla un poco más fácil, ya que yo soy muy pelotudo. La repasé con Photoshop, digitalizando al 100% esta plantilla. Obviamente dándole créditos a él, que fue la persona que creó esto. Así que todas las plantillas van a estar acá abajo en la descripción. Ok, los materiales para hacer este Banshee son muy sencillos. Simplemente cartón, silicona, unos resortes que los podemos comprar en cualquier ferretería. O lo que yo utilicé, que es un extensible para cortina. Una solución más barata. Una vez ya impresa la plantilla, que les deje abajo en la descripción. Con una lapicera, marcar arriba del cartón todas las piezas. Una vez marcadas en el cartón, van a marcarlas con lapicera, con una regla. Así les queda más prolijo y todo muy medido. Absolutamente todas las líneas que trazaron antes. Después de recortar las figuras. Y si se dan cuenta, en la plantilla hay unas ranuras. Esas ranuras también háganlas en el cartón. Para que a la hora de juntar todo, les coincida perfectamente. Las dos líneas van juntos con las dos líneas de los triángulos y así consecutivamente. Primero vamos a pegar cuatro caras. Dejando por último lo que sería la superficie, base o piso del Banshee. Ya que una vez que se seque la silicona, vamos a ponerle el peso. Pero antes de esto hay que pegar los resortes. En mi caso, primero lo pegué con silicona fría. No me funcionó. Al ser mucha silicona, me demoraba demasiado tiempo. Y decidí hacerlo con silicona caliente. Primero puse un poco de silicona en el cartón. Pegué los muelles y arriba le eché un poco más. Ok, ahora lo que soportaría los cables. La mejor opción sería con palillitos. Como los de colgar ropa, pero versión diminutos. La otra opción un poco más complicada es usar porcelana. Otra opción también puede ser masilla bicomponente. Que se seca más rápido que la porcelana. Y es una opción que se me acaba de ocurrir ahora mismo mientras estoy grabando. O la opción más barata y simple que es silicona. Con cualquiera de estos materiales vamos a tener que usar la misma forma. Que es esta que está apareciendo en el dibujo. Este pequeño soporte es aguantado por los dos resortes. Y arriba tiene un huequito libre para meter el cable. La opción más recomendada para mi es la silicona. Ya que es más barata y además todos tenemos silicona caliente. Ok, después usé un cuchillo para alisar un poco la silicona. Yo creo que esto es lo que deja un poco mejor acabado. Y no que parezca algo barato. Ok, los banshees normalmente se suelen caracterizar por su peso. Así que para hacer esto también tenemos tres opciones. La primera, piedras. La segunda, plastilina y tornillos. Y la tercera, piedras y plastilina. Vamos con la más simple. Para esto vamos a tener que salir afuera. Con una bolsita te dedicas a juntar piedras. Y vas a agarrar una bolsita. En esa bolsita vas a poner las piedras. Y hacer como un mini saquito. Esto para que las piedras no queden sueltas. No va a estar ese típico ruido de movimiento de piedras. Vamos con la segunda. Como digo, es plastilina y tornillos. La plastilina no es tan cara. Aunque sí que es cierto que las piedras son gratis. Las podemos ir a buscar a la calle. La plastilina me costó unos 40 pesos. Y los tornillos los tenía en casa. Pero en caso que los fuera a comprar me valían unos 10 pesos o 15 pesos más. Con 50 pesos tenemos el peso de nuestro Banshee. Con esos 50 pesos vamos a tener para dos Banshees aproximadamente. Simplemente metemos plastilina. Metemos tornillos para adentro. Otra vez plastilina y listo. Sellamos la tapa. Y la tercera opción. A esta le llamo la opción híbrida. El que entendió el chiste que lo deje en los comentarios. Básicamente vamos a usar piedras y plastilina. Otra vez vamos a hacer el saquito. ¿Para qué? Para no usar tanta plastilina. Simplemente ponemos un poco abajo el saquito. Y sellamos todo lo que sobra despacio con plastilina. Para no tener absolutamente nada de movimiento adentro del Banshee. Sé que es algo que suele quedarse quieto. Pero sí que es verdad que cuando tenemos algo en la mano. Y sentimos un movimiento adentro. Como que no nos suele ser tan premium. En cambio yo al agarrar el Banshee. Que tiene solamente plastilina y tornillos. Me da algo como premium. Al simplemente tener un peso y que sea algo sólido. Y como siempre estoy buscando la parte premium en algo económico. Nada más premium que ese tacto de goma. Lo que más me gusta de mi mouse. El G502. Es que tiene una parte donde reposar el dedo. Con una textura de goma. Esta textura es muy fácil de hacer. Simplemente agarramos silicona. Vaciamos un poco arriba del Banshee. Ok, ok. Sé que esto suena un poco barato. No premium. Pero créanme que la misma silicona se acomoda. Y deja un tacto de goma muy bueno y muy premium. Como si fuera el costado de un mouse. Queda lisito y con una textura de goma muy muy buena. Así que si van a hacer este proyecto y pueden. Háganlo. Dejamos secar unos minutos. Ok. Y una vez pasado todo eso. Simplemente lo pinté. Y le pegué un logo mío. Que había hecho en papel adhesivo simplemente. Pero después como el primer Banshee me había quedado mal. Decidí hacer algo diferente. No sé si conocen la empresa Ultraskin. Es una empresa creo que mexicana. Que se dedica a hacer skins para ciertas consolas. Ejemplo Xbox Playstation. El caso es que decidí inspirarme en esto. Para hacer una Ultraskin a mi Banshee. Que estaba mal hecho. Para esto también les dejo una plantilla abajo en la descripción. En mi caso decidí utilizar el camuflaje. La cosa más normal de todo el mundo. Pero en mi color favorito. El rojo. Siempre me encantó el camuflaje pixeleado. Y para darle un poco de contraste. Pum. Mi logo. Como saben a veces hago colaboraciones locas. Así que acá está una más de ellas. Bienvenido. Pasu. Hola. Soy Pasu. El creador de dos de los videos más conocidos sobre bunchis caseros. El día de hoy me paso por el canal de mi bro MrNub775 para mostrarles dos de los bunchis que hice. Y que espero puedan mejorarse en este video. El primero que hice estaba hecho de manera muy improvisada y tenía un par de defectos. Uno era que le faltaba peso y a veces con los latigazos del mouse se caía de costado. Y por esta razón decidí hacer una actualización más parecida a los bunchis comerciales de Zowie. Esta versión era más pesada y tenía un par de resortes que lamentablemente no son muy fáciles de conseguir. Puede que en principio este accesorio parezca innecesario y puede que convenga comprarse un mouse inalámbrico. Y sí, es más que válida esta opinión. Pero teniendo un mouse con cable es cuestión de gustos y cuidados el usar un Banshee o Kamei. Lo mejor sería cuidar el cable de tu mouse y este accesorio te va a ayudar bastante con eso. Me despido y no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal de mi pana. Nos vemos. Como decía Pazu, un Banshee es algo necesario. Si usas un mouse con cable y nunca utilizaste uno de estos, te recomiendo probar hacer esto ya que literalmente te da mucha soltura. En mi caso hice tres Banshee, dos mostré el diseño en este video y el otro va a quedar para algo especial en un próximo video. Gente, yo nunca les pido que se suscriban, pero esta vez suscríbanse. Dejenle un licazo ya que le estoy remetiendo ganas y a su vez estoy estudiando y todo eso. Perdonen la inactividad, pero bueno, muchísimas gracias por el video y nos vemos en el próximo. Adiós.